Hola, soy Paco Quiñonero, profesor del Departamento de Didáctica General y de Didácticas Específicas de la Facultad de Educación en la Universidad de Alicante. Primeramente, quiero agradeceros vuestra participación en este curso de didáctica de la geografía a través de Google Earth y animaros a completarlo. En esta cuarta unidad, os presentamos unas sencillas propuestas para abordar, con ayuda de Google Earth, algunos contenidos relacionados con el clima. Todos sabemos que la vida en nuestro planeta es posible gracias a la acción combinada de la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Esta interrelación da lugar a una gran diversidad de condiciones ambientales en el medio natural. Pues bien, en la configuración de estas condiciones naturales, interviene de manera fundamental el clima. Por un lado, determina las características de los paisajes naturales y, por otro, condiciona la ocupación por parte de los seres humanos del territorio, ya que dificulta o favorece las actuaciones encaminadas a aprovechar los recursos naturales que ofrece el medio, tanto en la utilización de los suelos para su aprovechamiento, como tierras de cultivo o como zonas para pastos, o para el desarrollo de ciertas actividades económicas, como el turismo o los transportes. Para acercarnos al clima a través de Google Earth, en primer lugar, os proponemos crear varias marcas de posición, para localizar algunos observatorios representativos de ciertos tipos de clima, por sus condiciones características de humedad y de temperatura. Además, los acompañaremos con sus respectivos diagramas sombrotérmicos, comúnmente conocidos como climodiagramas. A continuación, aprovecharemos la información proporcionada por la capa Fotografías para identificar las condiciones climáticas de cada zona y para relacionarlas con su paisaje natural asociado. Por último, trazaremos una ruta para observar el fenómeno meteorológico denominado sombra pluviométrica o sombra orográfica, que se traduce en una importante disimetría de las precipitaciones entre la vertiente de Barlovento, más lluviosa, y la de Sotavento, más seca de los relieves montañosos. Esperamos que os resulten interesantes. ¡Comenzamos!